¿Ya estás listo? Si ¿Tienes miedo? No ¿Qué diablo te pasa? ¡Nada! Dime ¡No! ¡No me pasa nada! En el cabizbajo soportando el pueblo de esta sociedad De sociedad, sociedad en la cual no encajo Desplazarme por las calles, calles llenas de atajo Almas perdidas, ilusiones muertas te daré Yo te daré lo que la vida te trajo El último suspiro, seré tu codex cuando tengas el jade Pondré la lealtad a prueba, prueba pero a nadie le digas la clave La combinación, el gran secreto, secreto que no debo de contarte Y tu mirada insólita llena de paradigma A catarsis mental, nuevo orden mundial Del beso insólito, un cataclisma Tirar la vista hacia atrás y ver que atrás está Imposible desde atrás, reconocerle un gesto de sinceridad Mi gran defecto, el afecto con tu afecto Sentirás el trayecto, el químico compuesto en esto El cual detesto justificar y contemplar mis textos Pelíricos son los que son y cuando sienten el son No podrán decidir quiénes son Son los que están pero no están los que son ¿Quién podrá escapar con vida de este almagedón? Son un millón de gracias, ideas, caricias perdidas en la distancia Gracias por estar a cuesta y sé que apuesta me cuesta La pregunta más simple, buscar una respuesta ¿Cuáles son tus planes? Lucros no hay confines, ideas útiles de estile Si no aportan los fines, enemigos de la libertad disparan misiles Control mental, los idiotas son hostiles Humanos que no son humanos sobresallan los perfiles Historias perdidas en el tiempo, daño colateral Misión, pasión, un beso en la mejilla, traición Desapareciste Chile No piensan por sí mismos, las religiones le llaman fieles Un país pobre presumido, no hay pastillas en los hospitales ¿A dónde irán cuando la revolución llegue a los residenciales? Blancos y negros, negros y blancos todos somos iguales Luchando por una causa justa y noble Algún día seremos inmortales Cuando el poder deje de creer que somos simples animales La verdad la podrás ver sin tener que tocar el cristal Sal de los rieles ¿Por qué será que esta vida caótica tanto nos duele? Y me preocupa que se amen seres infieles Wow, tanto que contar en tan poco tiempo Darle para atrás al tiempo y recordar bellos momentos Momentos insólitos del ayer Un ayer que no existe y me pregunto por qué desistir Si el propósito de la vida es ser feliz ¿Por qué la felicidad no existe? Todo está complicado, resulta difícil Como darle un golpe de estado al estado Y con el rabo entre las piernas Complicado se encuentra mi estado Un día de esto por el estado Seré más buscado Por decir la verdad ¿Y qué puedo decir? Si la humanidad no está preparada Para escuchar una cruda verdad Porque la verdad para ser verdad La verdad debe de ser obvia Ya no digas nada Tú sabes muy bien que es tu verdad que usas fobia O de las masas sentirás un menosprecio ¿Qué precio tiene desprecio? Si en esta metrópoli no cuentan tus sacrificios Flores con espinas Espinas que se clavan en tu piel ¿Por qué será que el beso de la traición sabe tanto a miel? Ni el que se consume La vida es tan simple Que en cuatro letras se resumen No abandoné Los justices y que los hechos Dudo que alguien te perdone Injusticia ¿Cómo podrás arruinar mis planes? La vida es un juego de ajedrez Reyes mandan De aquellos que se consideran libres siendo esclavos Son simples peones Que en manoscuras detrás de este jugador Mueve la ficha Que con tanta avaricia La regla se impone En este género Este es mi género Por favor sal de género Porque tu género se degeneró Ir a distante todo se complicó Me implicó, caducó, nada resultó Y por las calles sin dirección de ámbulo No existen preámbulos ni vínculos No hay capítulo El e-hop es vida Yo lo poseo Muchos mueren de celo Pero como volar sin alas Sin alas nunca podrán hacer el vuelo Me desvelo Desde luego No quiero súplicas ni ruego Vamos, ignóreme Si no te gusta mi tesis Abre tus sentidos Prepárense para la catarsis Un poco más de mi dosis No podrán soportar mi análisis Y crisis Yo no rimo por rimar Rimo por aquellos que riman De letras sientan este oasis Concéntrense Cierren sus ojos Prepárense para la catarsis Puro conciencia Y eran otras dosis Ya ya MC I-hop conciencia La verdad Wow Go to the music studio Esto es dosis You come with me man nigga I-hop puro Que te nidas Ah 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 Ah